La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia ¿Esto está grabando? Sí Ahí, házeme, házeme la patita Dale Y esto es una amiga En mi bebé lloramos con el boire, aqu ñan hasta acá, a de bonsa que ñiñice, fuera mayor caballero de l'uminar, aquillón de aquí del sureste, ho perón, aquillón de macho ránide, machito llévi, ole coaxilápebe, y se ven de los pereños a su peco, a pe... En mi bebé, bolíe, y comexu, hidrando en chamo, a Ibi, Paraguay, Hoy ya peramegui porque ahora se va a requiriendo que se cabiche un poche Conteco y boháner a caer y piro bollu Juntas a desfiles peregui Hoy llegó yo cariño tuya, miro, naná Bueno, querido yo sobre ti Tuve tapete, me hubo la victoria Requiriendo, te se bohúca, bregui Con la bella, tu manera, y yo Tocamos a Incarra, Zahuaní Tocamos a Incarra Vamos con esos aplausos Vamos para más una Y aquí están los aplausos De toda la destreza, la belleza y la simpatía de la mujer paraguaya Muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!